¿Qué es la vida estudiantil de los jóvenes brahmanes y su noviazgo en la India clásica? ¿Qué es la India? O sea, cuando vos tenés un pibe y lo querés educar, ¿cómo viene el asunto? Vos sos, como dijiste recién, un hombre afortunado, es decir, pertenecés a la casta de los brahmanes. Allá por los 4 o 5 años, el niño hindú tenía que dejar los juegos de la primera infancia para aprender el alfabeto. Muy bien. Durante unos años le enseñaban la lectura y la aritmética elemental al niño. La escuela donde se daba la instrucción primaria estaba generalmente vinculada con el templo brahamánico más cercano. Ocupaba una casa que encerraba un patio interior. Todas eran un poco así, porque la escuela iba a ser diferente. El patio interior de la escuela estaba llena de papagayos y monos, tal como ocurre generalmente en todas las escuelas que uno conoce. Pero el maestro vivía en la escuela, eso está bien. Yo cuando era chico creía que el maestro vivía en la escuela, lo cual me parece muy lógico. ¿Qué es esto que va a ir? Bueno, hay maestros rurales que deben vivir en la escuela. Exactamente, sí, sí. Y antes también la directora solía vivir en alguna de las escuelas. Tenía una vivienda para directora. Bueno, el caso es que las clases se desarrollaban al aire libre, en mitad porque en la India hace mucho calor. El maestro, sentado en un taburete bajo, con una varita en la mano, vigilaba a sus alumnos que se agrupaban a su alrededor, naturalmente. Los niños escuchaban agachado y llevaban unas tablitas en las que dibujaban las letras y los números que el maestro les indicaba. Pero estos no eran más que ejercicios preliminares. La iniciación brahmánica empezaba a los ocho años. Esta iniciación era considerada un segundo nacimiento. Era el comienzo de una vida enteramente nueva. Empezar una vida nueva a los ocho años es medio superfluo, ¿no? Si se trata de borrar, esperemos un cacho. Era el comienzo de una vida nueva que justificaba una gran solemnidad. Entonces, a la mañana temprano del día en que el pibe cumplía ocho años, el postulante se hacía rapar la cabeza, le dejaban solo un mechoncito de pelo, un gurú, que era el futuro profesor, murmuraba unas fórmulas adecuadas, le quitaba a su alumno el vestido y le anudaba alrededor de la cintura un cordón que había preparado él mismo y que aseguraba la longevidad. Ahí está por qué los hindúes viven tanto. Por el cordón que se pone. Por el cordón que se pone. No estoy seguro de que vivan tanto. Compremos cordones. Si viven mucho es por ese cordón. En cambio, si mueren es por algún defecto en la ceremonia que acabamos de describir. El iniciado debía llevar ese cordón toda su vida. No podía quitárselo ni romperlo. Cuando la ceremonia terminaba, el alumno debía permanecer tres días en estado silencioso. No podía hablar. Dejaba a su familia y se iba a vivir a una ermita en compañía de su gurú y de sus condiscípulos. Las ermitas se situaban en lugares aislados. Qué viejo. No va a poner una ermita en el quinto piso. En Florida. En un edificio en el Emerald de Corrientes. Dormían en el piso. Se levantaban antes del alba. Su primer deber era ir a saludar respetuosamente al gurú, tocándole los pies. Se levantaban lo primero que hacían. Le tocaban las patas al gurú. Además, tenían que ir a mendigar la comida común. Iban, salían, dice, vaya, dice, vayan a jetear el morfe. Y salían a pie sin sandalias, solo cubiertos con una piel de antílope. Qué prolijidad. Los acostumbraban a endurecerse físicamente. No se ponían abrigo cuando llovía. Eso más me parece que te ablanda, ¿no? Y salvo las enjuagadas rituales, no se mojaban el cuerpo casi nunca. La mayor parte del día se reservaba al estudio. Los ejercicios no solo consistían en recitar correctamente las fórmulas sagradas, sino también en retener la respiración. Bueno, alumnos, hoy vamos a ejercitar la retención de la respiración. En aspirar y expirar por un solo orificio nasal, cosa que se consigue fácilmente poniéndose un dedo... No, señor, en el otro, en aquel que no forma parte del ejercicio. Y en beber agua hasta el hartazgo. ¿Qué aprendiste hoy en el colegio, hijo mío? Bueno, aprendí a respirar por un solo agujero y en beber agua hasta el hartazgo, madre. Durante horas, cada día, el gurú reunía... Esto tiene mucho que ver, ciertamente, con los ejercicios respiratorios que, según los taoístas, si bien estos no son taoístas, son brahmanes, pero en todo el oriente se cree que el dominio de la respiración asegura una buena salud. Los taoístas, particularmente, dicen que se puede alcanzar la inmortalidad reteniendo la respiración y forma parte también de estos ejercicios de unos procedimientos sexuales que... Que tendrá algo que ver con el sexo tántrico, algo de ellos. Tiene que ver con el sexo tántrico y con esa retención de los fluidos, etc. Desde los drávidas, ¿no? Sí. Durante horas, cada día, el gurú reúne a sus alumnos y el método que empleaba para enseñarles cosas consistía en hacerles repetir correctamente, palabra por palabra, pasajes enteros de los textos sagrados. Y para estar seguro de la perfección de la memoria de sus alumnos, el gurú utilizaba un método mnemotécnico que es este. Un fuerte golpe al que olvida una palabra. Gracias a estos ejercicios, la tradición... Funciona, ¿no? Sí, se transmitía impecablemente de generación en generación. Aprendían no sólo el VEDA, sino también fonética, gramática, astronomía, el arte de amaestrar a serpientes. La adivinación y las matemáticas. El que aprende a adivinar no tiene por qué aprender matemáticas. En el siglo VI de la era cristiana, los sabios hindúes sabían extraer raíces cuadradas y cúbicas. El álgebra era muy empleada, sabían sacar ecuaciones de segundo grado, en fin, vaya a saber. El final de los estudios no existía como tal. Al tratarse de una iniciación, el egresado hindú lograba su condición de estudiante cuando abandonaba la ermita. Ocurría generalmente a los 18 años. Los sabios despedían a sus alumnos en disconformidad, porque entendían que el estudio de cada VEDA duraba 12 años, lo que llevaría a 48 años la duración total de la enseñanza védica completa. Una vida entera. Y no está mal, la enseñanza dura una vida entera. Cuando el estudiante se despedía, le pedía a su gurú la autorización para dejarlo. Se le daba el título de snakata, snakata, que quiere decir el que se ha bañado. Porque al terminar la carrera finalmente el joven tomaba un baño. Bueno, después le volvían a cortar el pelo, la barba, los besos del cuerpo, que tal, y las uñas, y entregaban estos recortes a una persona de confianza. Que tenía que enterrar... ¿Por qué finalidad de guardar ese tipo de...? No, la tenía que enterrar en un lugar secreto, porque el que posee todas esas sobras del cuerpo, ejerce un dominio sobre el titular de esta porquería. Apenas salido de la ermita... Bueno, sigue existiendo una creencia de que un mechón de pelo... Sí, seguramente... Una buena unía. Créanme que sí. Bueno, salía de estudiante, 18 años, salía... Bueno, a fundar una familia, macho. Listo. Ahora es que recién me bañé. No, bueno, justamente para eso te bañaste. Y... Casorio. El casamiento era indisoluble, salvo en ciertos casos excepcionales, ¿no? De mujeres casadas con un loco o con un eunuco. Y ni quién hablar con un eunuco loco. Generalmente, dos familias proyectaban ya el casorio con mucha anticipación, ¿no? Para no discutir entre ellos los términos del casorio, se valían de intermediarios unos alcahuetes profesionales, llamados los gatacas, que se encargaban de enterarse de las virtudes y defectos de cada uno de los novios. Bueno, mientras los gatacas armaban el trato, le encargaban a los astrólogos estudiar los horóscopos de ambos jóvenes para ver, no sea cosa, que... les viniera una fulería rantifusa, ¿no? Porque cada horóscopo hay que estudiarlo, a ver si a usted le conviene casarse con aquella o lo que sea. Como última instancia, el novio sometía a su futura esposa a un examen que era infalible para conocer qué porvenir le esperaba. Mandaba a preparar ocho bolitas de tierra, tomada de ocho terrenos diferentes, y le decía a la mina que sacara una bolita al azar. Bueno, según la pelotita que elegía, el marido sabía, sin lugar a dudas, cómo le iba a ir en el casamiento. Si su mujer sería adúltera, si tendría muchos hijos, o si lo mataría incluso. Porque si sacaba la pelotita de tierra, que estaba hecha con tierra de cementerio, eso quería decir que la mujer lo iba a matar al marido, señor. Bueno, eso y sacar ecuaciones de segundo grado formaban parte del pensamiento de esta gente. Finalmente, hecho el acuerdo, el joven decidía hacer el pedido oficial a su suegro, una vez que ya sabía todo de la mina, ¿no? Y el suegro concedía a su hija sin comentarios. Nada de comentarios, por ejemplo, cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, o llueve sopa y yo con un tenedor. Ningún comentario. O va cayendo gente al baile. O linda la negra toruna. Nada de eso. Nada, nada. Ningún comentario. Entonces el marido se... Había otra ceremonia, donde el marido se acercaba a su mujer, o el postulante, que se sentaba en el ángulo sudeste de una alfombra. Le tomaba la mano derecha y ahora venía el asunto. Si la mujer tomaba solamente el pulgar del marido, es que quería un hijo. Si tomaba los demás dedos, era su voluntad tener hijas. Si hundía toda la mano entre las suyas, se comprometía a aceptar con la misma alegría hijos de ambos sexos y muchos. ¿Va a continuar? Ya ha continuado todo. Había una cosa... Por el estilo. Voy a pasar cosas terribles. Y en ese momento el marido pronunciaba la fórmula del casamiento, que era esta. A ver. Yo soy él, tú eres ella, yo soy el cielo, tú eres la tierra, yo soy el canto, tú eres la tronco, tú eres Constancia, yo soy paciencia. Bueno, ¿te acuerdas cómo eso eres? ¿Cómo era eso? Tú eres Constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy bondad, tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Cantaban Rosas de Otoño, desde luego. Bueno, vamos a echar hijos al mundo, seguía el tipo, ¿no? Amantes, complacientes, ojalá podamos vivir cien otoños, dice guía, una cosa. Después tomaban un alimento ni amargo ni salado, o sea, dulce. Sí, tienes razón. Sin embargo, dice, generalmente, arroz servido con cuajada, bueno, no es ni amargo ni salado, es repugnante. Hasta agrio, quizás. El joven tocaba primero los alimentos con la mano derecha y comía, y las sobras se las daba a su nueva esposa. Ya empieza así. Sí, empezamos así. Yo soy el cielo o la tierra, pero yo me como, y vos comé las sobras. Y vos tomás lo que se me cayó de la boca. La noche nupcial tenía su particularidad, digamos, para terminar. Este es el tema que me interesaba. Tres noches seguidas dormían juntos, acostados en el suelo y sin consumar el acto del matrimonio. Está bien, pero son solo tres noches. Quedan cuatro. Al cuarto día, la mujer desataba de su muñeca derecha el lazo amarillo que su madre le había puesto, que era la última amarra que la unía a su familia. Desatado el lazo amarillo, se entregaban al amor. Señor, se desató. Y había otra fórmula para ello. Momento, decía la mina cuando veía que al tipo se le venía el galope. ¿Qué más tiene que hacer? Tienes que recitar la fórmula y el tipo ahí... Haciendo memoria. Haciendo memoria. No había regla mnemotécnica ahí. al frente con la mano, decía, seme abnegada. ¿Cómo? Seme. Seme abnegada. Seme abnegada. Seme compañera. En mi boca se derrite la miel de abeja y en mi pie la vista la concordia, mamá. Y ahí nomás se le tiraba encima. Ya al decir concordia, prácticamente ya se le cuenta que ya estábamos en el quinto día. Y entonces eran verdaderamente marido y mujer, como quien dice. Durante diez días no salían de la casa. La muchacha debía quedar rápidamente embarazada, eso sí. Y después, claro, después venía el resto de la vida que era horrible como en todas partes. Eso es lo que tenía que decir sobre los jóvenes brahmanes de que nacían hasta que... Interesante la experiencia recién casados y tres días durmiendo en el piso y nada. Nada, nada. Y el cuarto día el tipo decía sé, qué sé yo. Es que tenía tres días para estudiar eso también, ¿no? Y memorizar. Te estás haciendo el peor otra vez. Antes había otra decencia, no como ahora, señor. No, porque ahora por ahí en la primera noche sucede todo. Sí. Pero lindo era eso. No necesitar nada, tú eres constancia, tú eres paciencia. Yo a veces veo a las parejas por la calle, señor. ¿Y qué? Le digo, en este taxi se ven muchas cosas. ¿Qué se ve? Yo manejo un taxi el otro día estaba mirando por el espejo de Atriqui, el espejo por el espejaime. Llevaba una pareja atrás. Una pareja atrás, señor. Iban haciendo todas de generaciones. ¿Qué de generaciones? Y yo le dije, se estaban besando, discúlpeme. ¿Y qué? Bueno, No, ¿qué le parece? Le digo, ¿usted no tiene hermana? ¿Qué tiene que ver? Por ahí están en la parada. No, a la mina le dije. Ah. Usted envidia. No, señor, yo porque vengo de otra época. En otra época había otro respeto, señor. Peor, ¿qué respeto había? Otro respeto había. Y el hombre era que decidía todo, señor. Por ahí pasaba un año o dos años sin que el hombre le tocara ni la mano a la mujer. ¿Usted quién es? Discúlpeme. Otro taxista. Otro taxista. la misma parada, señor. ¿Por qué se cree que paré y bajé la ventanilla? Contrario, ¿qué te pasó el otro día con uno que subió? No, realmente... Acá vemos cada cosa, señor. Esto no es nada. Era un hombre muy mayor, con una chica muy joven. Sí, un viejo con una... Tampoco así, ¿eh? La exageración no, ¿eh? Nosotros somos respetuosos. El hombre tendría alrededor de 60, 65 años. Y ella tendría 48, 50 años. Pero señor, eso es... ¿Qué más grande es ella que él? Eso es una relación de lo más convencional, discúlpenme. No, señor, para mí la relación tiene que ser dos años el tipo mayor y nada más. Chau, dos años. ¿Cuánto tiene usted, 27? 25, tiene que tener la mena y así. Pero usted es muy recto, muy estricto... Por eso me metí a taxista, señor. Muy bien. Fuimos a la discoteca y le contamos todo el discotecario. Ah, discotecario, cuando se enteró que... Cuando se enteró de todo, se puso a llorar porque... No, pero... Esa es lo que yo siempre soñé, tener a mi mujer así, con que coma mis obras, dice. Bueno, un desastre. Esa es la sociedad ideal, dijo el tipo. Yo sabía que le iba a interesar. Sí, sí. Bueno, después... Pero no hay música hindú en la discoteca. No hay nada. No hay. Pero hay un tango que está compuesto para el Brahman egresado de la escuela del gurú. Ah, no sabía. Que... Egreso que ocurría a los 18 años y se llama ¿Quién tuviera 18 años? Y habla de eso, la letra. Habla de eso, habla de eso. Bueno, totalmente de eso todo el tiempo en sánscrito. Ah, en sánscrito. ¿Y quién canta? Garlos Gardel.